En un minuto wiki mucho puede ocurrir, como los 60 segundos de todo lo que pasa en los proyectos Wikimedia, incluso en el tiempo que necesitas para responder a por qué aparecen anuncios de recaudación en Wikipedia. Wikipedia, otros 12 proyectos en línea basados en wiki dedicados al conocimiento libre, están alojados y gestionados por una organización sin fines de lucro, la Fundación Wikimedia. Esto es importante porque significa que Wikipedia no se financia con publicidad, no cobra cuota de suscripción ni vende tus datos personales. En cambio, Wikipedia se financia con muchas donaciones individuales pequeñas. Esto garantiza que el contenido de Wikipedia sea neutral e independiente de los intereses de gobiernos, inversores y publicistas. Las donaciones nos ayudan a mantener los servidores, designar software y crear tecnología de primer nivel que sustentan nuestros proyectos y los 16 billones de visitas al mes en Wikipedia. Apoyar a las comunidades de personas voluntarias de Wikimedia con fondos para mejorar y ampliar nuestros proyectos, proteger el derecho humano al conocimiento libre, la privacidad de las personas usuarias y la libertad de expresión y poner el conocimiento al alcance de todas las personas. Y por eso existen los mensajes de recaudación en Wikipedia en solo un minuto. ¿Tienes otro minuto? Mira otros videos de esta serie.